Ese hombre no te conviene, solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio el que te hace pensar en muchas cosas malas El que te hace caer y te ha de enseñar mil cosas en la cama No quiero darte mi amor, y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? VideoReady por DJ